Salud, salud, salud Salud, salud, salud Salud, salud, salud Salud, 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 salud Pa' estar cabrón, pa' superar lo que ella tenía Por esa energía y ese cariño La verdad no te olvidé No te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar cómo dolías A saberme conformado A no tenerte a mi lado Nacido azul de armonía Pero si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que armonía Que armonía No sé que merecías más Amores como tú No sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que armonía Que armonía Muchísimas gracias a vosotros Nos vemos hasta la próxima ¡Ahora! 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 ¡Oca! 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 ¡Oca!